Nunca pensé que el amor fuera a encontrarme Y vino como un tren Tu cara de melocotón dulce y brillante Es fruta del Edén Y como iba a imaginar que un beso iba a alcanzar Para ir hasta la Vía Láctea en un vuelo espacial Primer amor, el arco iris me trago a tus pies Mágicas mariposas volando en tu piel Mágicas mariposas Mágicas mariposas Mágicas mariposas Mágicas mariposas Mágicas mariposas